Un cordial saludo a todos los que están mirando este vídeo. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de trigonometría para triángulos rectángulos. Aquí nos está pidiendo encontrar los valores de A y B. Si observamos aquí está A y está B, aquí está A y está B. Entonces analicemos primero el punto A. Podemos observar que me están dando este ángulo que mide 30 grados. Automáticamente yo puedo saber cuánto mide este ángulo. Este ángulo mide 60 grados. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es 180. Como este es un ángulo recto, el ángulo recto mide 90 grados. Por lo tanto si sumo esos 3 me va a dar 180. 12 en este caso me representa la hipotenusa. Si yo tengo 30 grados en este ángulo C, este lado A me va a representar el cateto opuesto. Porque está enfrente al de 30 grados. Y B me va a representar el cateto adyacente, ya que adyace, está al lado. La hipotenusa es el lugar más largo. Entonces miremos primero. Si yo digo que seno, para este triángulo seno, de 30 grados, es igual al cateto opuesto, pero en este caso el cateto opuesto está denotado con la letra A. Sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 12 centímetros. ¿Qué sucede ahora? Que me falta hallar el lado A. Entonces este 12 que está aquí dividiendo pasa a multiplicar. Por lo tanto A va a ser igual a 12 centímetros por seno de 30. Pero el seno de 30 es 1 medio. 12 por 1 medio me da 6 centímetros. Por lo tanto A es igual a 6 centímetros. Ahora para hallar B puedo hacerlo de diferente manera. Como ya tengo A, tengo un cateto y tengo la hipotenusa, puedo utilizar Pitágoras. Pero la idea es que sigamos utilizando las funciones trigonométricas. En este caso, podríamos decir que el coseno de 30 es igual al cateto adyacente, en este caso B, sobre la hipotenusa, en este caso 12. Entonces, ese 12 que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que B es igual a 12 centímetros y coseno de 30 es rey de 3 sobre 2. Observemos que 2 tiene mitad que es 1 y 12 tiene mitad que es 6. Por lo tanto, B es igual a 6 raíz de 3 centímetros. Ya hemos resuelto el primer triángulo. Vamos a resolver ahora el segundo, el triángulo B. El triángulo B me dice que este ángulo vale 45, por lo tanto, este ángulo también va a costar 45 grados. 45 más 45, 90 más 90, 180. Para el vértice A, que es este ángulo de 45, B viene siendo el cateto opuesto. Este 16 vendría siendo el cateto adyacente y A vendría siendo la hipotenusa. Entonces, ¿qué sucede? Para hallar, por ejemplo, el lado B, yo puedo utilizar tangente de 45 grados es igual, tangente es igual a cateto opuesto, en este caso B, sobre el cateto adyacente, en este caso 16 centímetros. Ahora, 16 está dividiendo, pasamos a multiplicar. B es igual a 16 centímetros por tangente de 45, que es 1. Por lo tanto, B es igual a 16 centímetros. Ya sabemos cuánto vale B. 16 centímetros. Se puede apreciar que es un triángulo isósceles, tiene sus dos ángulos iguales. Ahora, la hipotenusa. Para la hipotenusa, puedo utilizar la función seno o la función coseno. Voy a utilizar coseno. Coseno de 45 grados es igual coseno de 45 grados, siendo este ángulo coseno de cateto adyacente, en este caso 16 centímetros, sobre la hipotenusa, que para este caso es A. Esta A está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda A que multiplica, coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, igual a 16 centímetros. ¿Qué sucede ahora? Que este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, y este raíz de 2 está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, A es igual a 2 por 16 centímetros sobre raíz de 2. Vamos a racionalizar para quitar esta raíz de 2. Sería igual 16 por 2, 32 por raíz de 2 centímetros sobre raíz de 2 por raíz de 2. Estoy racionalizando. Multipliqué el numerador por raíz de 2 y el denominador por raíz de 2. Raíz de 2 entre raíz de 2 me da 1. ¿Qué sucede? Que A es igual, arriba me quedó 32 raíz de 2 centímetros sobre 2. Porque raíz de 2 por raíz de 2 va a dar raíz de 4, la raíz de 4 es 2. 32 y 2 32 tiene mitad 16 2 tiene mitad 1. Por lo tanto, A es igual a 16 raíz de 2 centímetros. Vamos a